Galilea Montijo fue víctima de un manoseo mientras otorgaba una entrevista a diversos medios de comunicación. La presentadora asistía como invitada al programa de generaciones en los que su compañera Maca y Alan Thatcher conducen cuando al parecer un hombre mayor que pasaba por el lugar rosó por detrás al integrante de hoy. Al parecer Galilea tomó la situación con calma. ¡Ay señor, oígame! ¿Qué pasó? Dijo con una risa nerviosa. Y ante la pregunta de los reporteros si la habían tocado ella respondió que no, aunque prefirió moverse de lugar. La entrevista continuó, y Galilea opinó sobre la reciente ruptura de Janet García y destacó que la presentadora del clima más sexy del mundo, es muy joven y que encontrará el amor. Entérate, ONG. ¿Producción de hoy le da vacaciones forzosas a Andrea Aligarreta? ONG. Janet García se queda sin novio por culpa de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal!